¡Vamos! ¡Levantame las manos! ¡Tú, Negrito, levantame las manos! ¡Negrito, levántame las manos! ¡Negrito! ¿No te dispare, eh? ¡Mostra, mostra, salga la hacha! ¡Negrito, levántame las manos, que te meto un tiro, eh! ¡Negrito! ¡Negrito, me escucha! ¡Negrito, levántame las manos! ¡Tos estoy diciendo las buenas, eh! ¡No has quedado las buenas! ¡Eh! ¡Tú, levántame las manos también! ¿Pero qué coño es esto, tío? ¡No levanta las manos! Mi compañero, el de la derecha, está... ¡Sí, sí! ¡Pero baja el arma! ¡¿Qué haces?! ¡Tú te callas también! Tiene como si levanta las manos, ¿no? ¿No saben? ¡Músculo H! ¡Que no tenemos nada! ¡No hemos hecho nada, no hemos hecho nada! ¡Tiene abuela y esposa! ¡Eh, qué pasa! ¡Mi persona que se ha puesto de rodillas, tío! ¡No se mueve! ¡Tú, chichón! ¡Dale fetal! ¡Es racista, eh! ¡Va por el negro, eh! ¡Qué dígame! ¡¿Por qué no me pone la máscara, tío?! ¡Eh! ¡No! ¡Madre mía! ¡Vaya aventura! ¡Va a venir a tunearme el coche! ¡Vaya aventura, eh! ¡Por favor, como Dios! ¡Yo tengo familia, hijos! ¡No me haga esto! ¡No, familia! No te extrañes que hayan visto la policía Bájame las manos, anda, bájame las manos Quieto, no te muevas Oye, y en susurrar como se pone Si, fache El Winnie the Pooh, ¿no? Ay, Dios mío Igual, igual los de las esposas Pues venga, ponese aquí la pared esta, por favor, en este lado Venga, ya Venga, ahí Por favor, no haga nada caballero, por favor Y tus compañeros tienen que entrar ahora, eh Que no me tienen a mí Tú, fuera de aquí Eh, sí, bueno, sí Con el rescate pido lo mismo allí, ¿vale? 25.000, 25.000, eh ¿Cuántos personas son? Dos, pero monstras no puede ser, monstras, tú tienes que irte y volver No, no, monstras no Monstras no, eh, me... Claro, monstras Bueno, yo estoy aquí, yo, yo estoy aquí, ya Ya, pero si pasa algo, ya sabré lo que hay que hacer Cabe a la H a matar Si, 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 si O sea, a ver si el servidor va con el... Dele un momento, mi compañero No, va bien Sí, va a la quedado No, no, va a la quedado No me deja abrir el teléfono Y hacerme TP a una persona Escucha, que estoy en directo, tío Cada vez que estoy en directo pasa algo, tío Es que... Es que no pa... En serio... Eh... A mí también Mira, ahora me dice que no tengo caso Mira, ahora me hago TP, loco Ahora me estoy haciendo TP a todos Ahora abro el teléfono Sí, sí, a mí me pasa igual... Mira, mira, un mensaje que tengo el teléfono a mano Que, 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 que... Ha habido un lacaso, eh Ahora creo que ya va bien Claro, que necesita Ya va bien Que necesita, tío Tranquilo, voy a pedir dinero por vosotros Que tengo que comer, coño Madre mía Somos unos simples trabajadores Que sí, que sí No te preocupes Ha habido un pequeño lacaso Sí, pero va bien ahora Va bien ahora A ver, sí Va a tener funcionado porque iba a la gaza Joder, ya vio Señor No me mires, coño Uy, la gaza me, tío Vale, vale, vale Ahí Lo siento Joder, ya Falta a tus compañeros Estas que venga a tus compañeros No voy a parar, eh Dime un segundo ¿Bajo los sueldos de la poli? Dime un segundo, solamente ¿Qué? ¿Bajo los sueldos? Hombre, cabrón, todo Igual un sueldo normal Pero que estoy directo Por lado Ponlos como En la versión anterior Copialos O sea, no, no Copialos No, sí, no puedo poner No puedo cambiar sueldos ahora No deja No, pero yo digo la base de datos Ah, bueno ¿Qué haces yo eso? Tranquilito No moverse No moverse ¿Usted cómo se llama? Caballero Me llamo Fernando Fernando Me aseguro que quiere hacer oposición En la mesa Claro, este quién es Me lo ha dicho, Sao ¿Y tú? Me voy a oponer ahora Dime, dime el camarero Eh, eh Tú, arriba de la mano Eh Tú Estaba escondido Eh, eh, eh ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Levanta las manos Ah, ah, ah Levanta las manos No, por favor, tiros No, por favor ¿Qué haces pegándome? Es un normal Venga ahí ya Venga ahí en la puta pared Hidrato disparar, coño O pegar Tanto pega Ponte ahí en la puta pared Escúchame, en teoría no vendrá por hierro Claro, no, no, no Ahí Ahí Ponte ahí Voy, voy Ahí, muchas gracias Ahí ¿Usted por qué me intenta pegar, caballero? A ver ¿Dónde estáis? No sé Me he dado sin querer ¿Dónde estáis? Acaba de llegar ¿Sabes? Tú pegaste por fuera Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón, eh Que no te quede disparar ¿Estás bien? Llamo a un MS Acababa de llegar justo, ¿sabes? ¿Estás bien? Llamo a un MS Un duplicado, eh Pero llamo a un MS, ¿no? Que... No, no, no Estoy bien ¿Estás bien, estás bien, no? Vale, vale A ver A ver, ¿cómo hacemos? Espera, ¿tú te vas a poner por alrededor y afuera? Espérate, que yo te he cargado en algo Vale A ver Uno de vosotros lo voy a soltar y voy a llamar a la policía ¿Vale? Y... Pedéis... Pedís... Perdón Pedís... Eh... 75.000 Porque sois tres ¿Vale? Me he recibido Madre mía Vamos a morir a este paso, eh 75.000 en blanco Recibido Ya me encárgale Perfecto Y en billetes pequeños Vale Y en billetes pequeños ¿Vale? Vale, pero... Deja... Deja a mi mecánico No, tu mecánico... Deja a mi mecánico No, 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 no... No, no, no... No, no, no... Así no negociamos Como si quieres lo pongo yo Pero quiero que lo pongas tú Si no quieres morir Bueno... Nada, nada... Claro que no... Muchas gracias hombre, muchas gracias señor Muchas gracias por colaborar Vale... Venga... Ponlo por el móvil Por lo que quieras Pero que sea claro y conciso Tienes cinco mil ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, no, no! ¡Tú! No, no, no... ¡Tú! Es que tengo síndrome de Tauret y ataco a la gente. ¡Bájate! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Conta ahí. Es que tengo el síndrome este, tío. Tu, vigila a la gente con el H, eh. Te lo digo ya así. Se pone chulo. Vale. Ahí, quieto. Por favor. Como hago movimiento más, le meto un tiro aquí en C, eh. Que me la zuda a mí. ¿Tenéis un coche aquí dentro por la huida o qué? Hostia, tú y yo sí. Nos vamos en Mercedes. Por favor. Ya. ¿Y el Mostar? El Mostar no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? Está allí que es de la mafia, tío. No empezamos. Pero... Tiene que ver. Tiene que ver. Que no. Tiene que ver. No, 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 no está la policía. Encima tiene su coche aquí, no te preocupes. No está secuestrado. Yo he pedido por los tres. Ellos no lo saben. ¿Sabes lo que decís? Yo no le he pedido dinero por Mostar. Se lo mando, señor secuestrador. Se lo mando por... Vale, la policía también quiere... Negociar por la huida y todo esto, ¿eh? Sí, sí. No te preocupes. Señor, envíaselo por Twitter, por el meso, no tú quieras, porque no tú quieras, pero envíaselo ya, coño. Estás bien. Vale, se lo mando... Se lo mando vía Twitter, ¿no? Pero estás bien. Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Seguro? Estaba... Estaba quitándome la charla. Vale. Tenía voces en la cabeza. Escúcheme, estoy dejando un vía Twitter. Viene un mecánico, ¿eh? Tú, arriba de las manos. Tú. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Eh, eh. Tú. Arriba de las manos. Venga. Sal del vehículo. Sal del vehículo. Venga. Sal del vehículo. Tranquilo. ¿Cuántos son, Nora? Ahí, para el frente. Venga, para el frente. Un policía, un policía. Un policía. Venga, para dentro. Para dentro. Es un policía, es. Pero, ¿usted es un policía? Pero, ¿qué pasa aquí? Vale. Pues, escúcheme. Bueno, hermanero, usted es un policía. Pues, mira, también es un policía. Está por dentro y ya está. Tranquilo, bueno, hombre. Es que ya se ha encontrado por dentro. Igual que no lo puede hacer. No, no, no. Está por dentro. Aquí, aquí hablo yo. Váyate. Aquí hablo yo. Escúcheme, ahora el precio sube. ¿Pero qué hago con un policía? Pues, ahora se queda el policía. ¿Pero por qué? No, no. Pues, ¿por qué? ¿Qué vas a liberar? ¿Un policía que ya sabe prácticamente todo? Pues, no. Ahora se queda el policía. Ah, vale. Aguántame la mano. Se queda y ahora, pues, son por los tres más el policía, son 150.000. El policía vale más. ¿El músculo puede levantar manos? Quítale las comunicaciones y quítale todo. A ver, chavales. Uno a uno. Os voy a quitar y voy a cachear las cosas, ¿vale? O voy a quitar comunicaciones, o voy a quitar todo lo que me decís más. Escúcheme, escúcheme, escúcheme. Está Mosta allí dentro. Que lo agaché, Mosta, que le quité la pistola a Mosta. A ver, nos habíamos entendido mucho con esa máscara de perro. Mosta, hazlo. Esto es que hemos secuestrado ahora. Que no pasa nada. No puede hacerlo, no puede hacerlo eso. Ya. Sí, señor secuestrador, ¿no podemos llegar a un acuerdo? Mosta, no está. Vale, Mosta, te cambias de ropa. Eh, para flipar los chavales. Que no te preocupes, que no te preocupes. ¿Qué más quiere de nosotros? Pues, mándame, mándame, mándame a un lado. Eh, creo que me tienes delante de mi compañero. El otro no está disponible. Tú, Chitón, por favor. Eh, ¿me dejas ir al baño, por favor? Sí, venga, es puto al baño ya. ¿Pero qué vas a hacer? Ahora me lo subes ahí arriba. Me lo mandas al baño y te voy registrando. Eh, se ha abierto el carajo. ¿Sabes? Pero, pero que yo no sé cuándo pasa que tú iba. Es que no entiendo lo que está pillando, tío. Sigue conmigo. Pues entra, tío. Ya está, ya está. Yo no voy a registrar, tranquilo. Entra ahí. Ahí no, ahí no. Arriba la escalera. Venga. 1 a 1. Señor agente. ¿Cómo es el registro? ¿Con qué músculo? Con el F6. No le oigo, no le entiendo una mierda, buen hombre. ¡Que le voy a esposar! Ah, vale. ¿Qué, se ha ido un poli de servicio? ¿Eran tres o ahora viene nadie más? ¿Cómo que se ha ido un poli de servicio? Pues eran tres. ¿Se ha ido tú? Vale, tengo un poli de servicio. ¿Tengo que hacer yo algo o...? No, no, usted quieto ahí. No se mueva. Oye. Tranquilo. Y ahora usted va a subir para arriba, caballero, conmigo. Vente conmigo. Sube aquella escalera. ¿Sube, caballero? El policía, el policía. Sube aquella escalera, por favor. Sube, venga. Por favor, no me hagas nada. Que no voy a hacer daño, he dicho. Tú. Mecánico. Póngase ahí. Tú no, tú no, tú ahí, tú ahí. Tú mirando ahí. Tú ahí, mirando ahí, por favor. Pero si no tenemos nada. Si somos miles de trabajadores. 14 personas, nen. Vale, la policía está allí, pero no se acerca a negociar. ¿Está Sam? No lo sé. Ahí está. ¿Me has escuchado, Juan? No, tengo las manos atrás, eh. Sí, sí. La quiero de... La policía está allí, a ver si se acerca a negociar. Ahí. Lo siento mucho, de verdad. Es que tengo que comer, eh. Si yo no haría esto, te lo juro. Pero somos malos y nosotros no tenemos nada. Sí, yo no voy a haceros nada. Os juro que no voy a haceros nada, os juro. La policía es la que tiene dinero, hombre. No es nosotros. Pues por eso, si le voy a sacar dinero a la policía, caballero. Bueno, pero no nos queda a nosotros, hombre. Que tenemos un poco, poco. No te preocupes, que a usted no voy a haceros nada, de nada, de nada. Lo que es nada, vamos. Venga, ahí tiene que ser rapidito, que tampoco pierdas mucho el tiempo. ¿Y el policía que ha tenido armas? Sube otro, sube otro. Tenía un móvil y... Tú, el que me ha dicho que se iban ofendando, adentro. Venga. Hay que ir los señores, la policía ayuda, no se preocupen. Ahí arriba, a la escala de arriba. Venga, no seas más tonto. Tú, ahí en la pared. No me mires. ¡Que no me mires, coño! Que no me mires. Ahí, a la pared. Con la cara tonto que tienes. Venga, ahí. Ah, que estás en el otro mecánico. Yo aquí esperando la puerta. El Sprite. Tío, necesito, te necesito dentro, tío. Te necesito dentro. Y el policía, ¿por qué no entra? Está ahí fuera, tío, con el coche. Y... Y no hace nada, tío. A ver, señor agente. Señor agente, ¿me escuchas? Tío, suelta al otro policía que solo nada más. Te voy a soltar, ¿vale? Tú a mí ya no me sirve. Venga, fuera de aquí. Te voy a soltar. Y quiero lo que te ha dicho por Twitter, el mecánico. 75.000 dólares. 75.000. No puedo mirar el Twitter si no tengo el mal. Vale, vale. O sea, no lo andamos. O sea, que no tengo ni idea de lo que... Ey, 75.000. Calcula, calcula. Venga. Vale, déjame un momento. ¿Me puede quitar esto? Por favor, policía, apague. Venga, salga de aquí y huyendo. ¡Vamos! Hostia, tío. Voy a dejar la garganta aquí hoy, ¿eh? ¿Se puede entrar por atrás? No. Tranquilo, Johnny, que de esta ha salido, ¿eh? Sí. A ver, yo juro... O juro que siempre ha salido. Esto es normal aquí. No, normal no es. Esto es normal aquí, Johnny. Normal no es. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada. Yo estoy encima del techo, espera. Que cumplimos una función social. Ah, Johnny, tranquilo, no pasa nada. No pasa nada. Lo único que creo. A ver, ¿tenéis hambre? ¿Tenéis sed? Yo estoy a puntito. Tengo sed. ¿Por ahora no? Bueno, los policías no sé qué hacen en el coche, pero aún no han salido. Pero tiene comida. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que verlo. No creo que sí. La cuestión es que... Pues míralo. ¿Qué hacen ahí? Pues no lo sé. Yo lo que digo que voy a negociar. Allí lo sabrán. Sí, tengo, tengo, tengo. Tengo dentro. Pues come, come. Tiene mi permiso. Bueno, a ver si viene la policía. Están los dos detrás del coche. No sé qué están haciendo. ¿En serio? ¿Tú? Espera, ¿cómo se escribe en anónimo? ¿Eh? Barra ilegal. Una L. ¿La policía lo lee? Eh, no lo sé. Mecánico. Tú tienes comida. Así que un tweet anónimo no se podría hacer. En otro sitio hay tweets a autónomo, a uno, a... Podría que sí que lo leen, ¿eh? Podría... Tú escríbelo así de fondo. Sí, sí. Las manos al suelo, pero... No, no, tan solo tengo bebida. Vale, yo te puedo... ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre usted? ¿Tú tienes hambre? Yo estoy perfecto, estoy perfecto. ¿Y el otro? Escúchame, los policías se están posicionando. También está bien, ¿no? Perfecto. Pero dile que venga alguien a negociar. Que si no, así no vamos a hacer un caos esto. ¿Pero cuántos policías son? Quietecito ahí. Ahora son tres, ¿eh? Ya, ya. A ver, caballeros. ¡Hey! A ver, buen hombre. El dinero está en camino. Así que lo único que queremos es que no se pongan ustedes dos nerviosos y hagan locuras. ¿Qué ha dicho, Juan? Que viene el dinero del camino. Muy bien. Estáis aprendiendo. 75.000, ¿vale? Y quiero... ¿Cuántos segundos le pido? Eh, pues... ¿Qué es lo que está negociando? ¿Cuánto le pido? Tío, ¿querés tú que negocias? Claro. Piensa, tío. Le doy... También quiero 10 segundos de huida y 6 minutos. Ahora me rebajará. Señor, o me deja acercarme y no le doy con tanto... Yo no tengo tiro a los tres, tío. Acércate. Vale, ¿qué me estaba contando? Cuando me traigas el dinero, seguimos negociando. Muchas gracias. Yo voy a... Yo voy a remosar primero el dinero y después ya hablamos. Pero deja que cierre la puerta, por favor, que me está poniendo nervioso, ¿eh? Deja que cierre la puerta, por favor. Esos segundos son demasiados. Que después negociamos cuando me traigas el dinero. Cierra la puerta. Fuera de aquí. ¿La ambulancia dónde va, loco? Pero si yo no puedo cerrar esta puerta, ¿o sí? Sí, si te alejas, sí, claro. Vale, tenemos varios coches de huida. Tengo aquí el Mercedes este. Está abierto, ¿no? No me jodas, sí. Bueno, que te lo abran. Está abierto, está abierto. Venga, el Mercedes ya tengo que tomar huida, perfecto. Ah, no, me cargo bien arreglar. Tengo Opel Corsa. Opel Corsa tiene que tener que tomar. ¡Mecánico! ¡Eh! Bájala, bájala, bájala. Dile que arregla el coche este. Escúchame, mecánico. El mecánico está ahí, ¿dónde está? ¿Cómo coño entré ahí dentro? Aquí, aquí. Entra, dame la puerta. O sea, que arregle el coche negro, por favor. Llego y digo, hola, buenos días. Sí, yo me he visto. Arregla ese coche, el Mercedes, que me lo voy a llevar yo ahora. Vale, tengo un policía que está mirando aquí arriba, pero no me puedo ver dónde está. Vigila a los demás, vigila a los demás. ¿Vengo caminando o qué? Juan, sal un poquito fuera, por favor. Mira, estás poniendo pinchos, ¿eh? Quitármelo los pinchos, ¿eh? Vale, escúchame. Estás poniendo pinchos por tu derecha. Lo picho, lo picho. Los pinchos de la derecha, quitármelo. Los pinchos, quitármelo ya, ¿eh? Me estoy poniendo nervioso. Quitármelo. Ah, el señor ha dicho que en cuanto trajamos el dinero, negociábamos. Pero eso que negociemos. Vale, vale, pues venga, cuando traiga el dinero, negociamos. Venga, perfecto. Tengo a tiro los tres, loco. Y yo, yo estoy... ¿Tú dónde está, Pea? En la esquina. Vale, pues yo estoy en... Encima del bloque de piso. Que hay una escalera para subir. Yo estoy... La esquina de izquierda, loco. ¿Estás reparando el vehículo? ¡Ole, tu polla! Es que... Mecánico más chulo. ¿El coche de quién es? Guau, cómo se nota que he bajado el tráfico, ¿eh? Era de un cliente, ¿eh? Un cliente policía, creo que es. ¡Ah, que es policía! ¡Eh, eh, eh! Que aquí es un policía, ¿eh? ¿Quién es el policía? ¿De quién es ese coche? ¿De quién es ese coche? ¿De quién es ese coche? ¿Qué coche? De un cliente policía. El Mercedes. Oye, escúchame. Si el policía sube arriba, lo va a hacer, ¿eh? ¡Ah, perfecto! Es policía. ¡Uh! Hay un policía dentro, afuera del servicio de Kiko secuestrado, ¿eh? Así que ya pues sabrán ellos. Señor agente, ven para acá, ven. Ven, ven. No se entacas. Ven conmigo. Ven para acá, ven, ven. No, no, ven para acá, ven. Mira, tú ves el negrito ese. ¿Qué negro? El negrito. Uno que hay dentro. Desde aquí no puedo verlo. Pues entra, entra. Ese es policía fuera del servicio. Así que ya sabrán ustedes. Vale, vale. No sé. Yo no creo quiénes son compañeros o no. Se llama Fernando. De momento que lo compruebe. Perfecto. Vale, pues. Oye, si es policía la cifra sube un poquito, ¿eh? Ya, ya. Si lo va a subirlo. Sí, cómo sabe que va a subirlo. Juan, dile que te dé la pasta ya. Ya, ya. Porque, no, no. Espera, que somos dos dentro nada más y aquí un mecánico suelto. Ya, ya. Escúchame, que si sube eso arriba lo tengo que abatir. Ah, pues espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Eh, vamos a vigilar el mecánico, ¿eh? Ah, que está suelto, que está suelto. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero, señor? Ah, bueno, empecemos por ahí. Vamos a ver, buen hombre. ¿Dónde está el dinero? Bueno, aquí el dinero, pero habrá que hablar con la negociación. No, dame el dinero y soltaré un rehén. Pero por atrás. No, no, ya está por los colegantes. Está uno detrás del coche, uno detrás de la... ¿Cómo se llama allí? De la... De la brúa. ¡Cállese, cállese! ¿Cómo? Repíteme, por favor. Así que, si quieres que esto se acabe bien, empecemos las negociaciones. A ver, negociaciones. Yo te voy a soltar un rehén y me das el dinero. ¿Vale? Vale, por un rehén dinero, vale. 75.000, que es entre los tres. Ahora tengo... ¿Cómo que 75.000? Me ha dicho 60.000. No, no, 75.000. 7, 5. Espérate un momento. Ay, Dios mío. ¿Lleváis más cara vosotros? Sí. Yo sí. Pues yo no. A poco más gana. ¿Y qué pasa, familia? ¿Por qué van con mochila, tío? Los... Los policías. No sé. Deberíamos dejar salir al mecánico este. Un autista. Sí, va a salir él, va a salir él. Espérate, caballero, eh. Espérase ahí. Vale, coche. Muchas gracias. Vale, hay dos detrás de un coche. Ahora se van. No sé dónde van. No, no. Han subido o se piran. Sí, cada uno tiene sus... Que son mongolos, tío. Ah, bueno, dile una cosa. Díselo ya, porque si no luego van a tardar otra vez. Que la vida vale 25.000 más la del policía. Caballero. Oye, ¿cómo se quita lo de Arroyo en esta, de la magia? A ver, te voy a contar una cosa, ¿vale? Ah, Block Miles. Ese señor agente. Vale, fuera de servicio. Solo su cabeza vale 25.000. Pero vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. El dinero son... El dinero son 100.000. Espérase que tengo ahí los MSS. Que me tienen que entrar para ver el estado de los... Caballero, me quieren escuchar, por favor. Me quieren escuchar. Gracias. Entonces. Yo te pide 75.000. ¿Vale? Me estás escuchando, ¿verdad? 65. 7.500, ¿vale? Pero quiero... Ah, vale, 7.500, perdón. Quiero 10 segundos y sin pinchos. Y cuando me hagáis caso... Eso muchísimo. No, no. Aceptame negociaciones porque si yo te voy a pedir más dinero por el policía. ¿Tú sabrás? Bueno, el dinero me la suda, pero lo demás no puedo... Ah, que yo te la suda. Si yo te voy a subir más, mientras está en el fondo policial, yo lo tiro por ahí. Ah, que tú lo tiras por ahí. Vaya mierda de negociador, eh. ¿Quién está negociando? Hombre, ¿qué quiere que le diga? Los otros no puedo dárselo, pero... ¿En qué no podemos hablarlo? Pues... Tráeme 100.000. En vez de 35.000. Te espero. ¿Y mi pago? 100.000, 100.000, sí. ¿Otra vez se la cayó a Sao? Bueno, da igual. Se la has caído, pues si se la has caído ya sabe que hay uno dentro, ¿no? Sí, sí. Tío, me pones nervioso, tío. Esta gente. La policía, tío. Señores, tranquilos, eh. Que no va a pasar nada. El día está entrando, eh, Juan. Tranquilado. Dígame. Que el dinero está en camino, no me haga ninguna tontería. Vale. Pues venga. ¿Y cuántos segundos me ofrecemos? Bueno, aparte de los 100.000. Pues nada. Le doy 100.000. 4 segundos y sin pinchos por el camino que usted elija. Nada de 4 segundos. Mínimo 8. Y no me haga matar los policías, te lo digo ya, eh. 8 y sin pinchos. Por ninguna carretera. Piénsaselo. 8 segundos sin pinchos. Es que 8 segundos es muchísimo. Es más desde que usted se sube y todo eso. Eso hay que bajarlo. No, no, no. Han apuñalado a alguien por ahí, eh, creo. Joder, aquí le voy a ver un doble. Eso, caballero, hay que bajarlo. Porque 8 segundos, vamos. Es que 8 segundos, mira. Yo sé que ya le digo que durante esos 8 segundos no le disparamos, le perseguimos, pero... Oye, ¿en serio que al otro policía se le ha llevado la ambulancia? Espérate, no te preocupes. Escúchame, no te preocupes. Escúchame, me traes el dinero y te digo que te suelto uno, ¿vale? No, no, no. Todo a la vez, caballero, que si no lo coloco yo no me acuerdo lo que tenéis que hacer ahora. Todo a la vez, no. Me traes el dinero y te suelto al policía. No hay más. Si no quieres, ahora mismo le meto un tiro. Tú sabrás. Ha pasado un pavo por aquí, loco. Si usted, caballero, hace daño a los rehenes, me hubiera obligado a llamar al SWAT. Pues ya sabe. Caballero, ya sabe lo que tienen que hacer. Es policía. Eh, pero ¿usted dónde va? No, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ah, el poder es el mecánico. Tranquilo, que se ha ido de mentir algo en lo... Pues este mecánico se va a chivar, creo. Vale, vale, vale. No, no, ha tenido que entrar dentro de la vez. Se le ha caído, ¿sabes? Caballero, le estoy diciendo... Caballero, che. Oye, que se den prisa, que la gente aquí se van a rayar, eh. Chavales, es que normal, tío. A ver, señor agente. Es que, ¿qué le digo, tío? ¿Qué hago? Si me estoy diciendo que me traigo 100.000 y suelto a un rehen y me dice que no. ¿Pues empiezo a matar a rehenes? Sí, hombre, claro. Me pierdo 1.100.000, pablo. ¿Qué te jode? ¿Y qué vas a hacer? ¿Va a esperar aquí 3 horas? Mira, escúchame una cosa, Juan. Dale un ultimátum. Vale. Tiene un... Escúchame. Tiene 2 minutos, vale. Para empezar a traer la pasta. En 2 minutos, como no trae la pasta, pues ya va a morir un rehen. Vale, caballero. Me trae la pasta. Te estoy diciendo... No estoy hablando, en serio. Si, el dinero lo tengo yo encima. No me la voy, la voy. Pues dame ya el dinero y te sueltaré a un rehen. Mientras tanto, pongo el rehen aquí adelante y cuando vea que el rehen está aquí adelante, yo le suelto el dinero. Vale. El policía por último. Mecánico. Mecánico. Eh. Dígame, dígame. Usted primero. Venga. ¿Y qué quieres que diga? Espera, que estás arriba del techo. Estoy en techo. Vale, ¿qué quieres que diga? No, ese no. El otro, el otro. Salga, salga. Estoy cubriendo las cargas de atrás. No, no, el otro, el otro. Hola, buenas noches. El otro mecánico. Buenas noches. Buenas. Eh, quieto. Ché, quieto. Aquí. El otro mecánico es… ¡Déjalo, déjalo! ¿Qué? Que estoy en tele. Espera, tú no te estabas llamando. Ah, vale. Por eso no… Dinero. Ok, que está en tele. Se puede alejar un poco. Pero tú no estás bien, ¿eh? Dice que ya no te llama más. Que te den por saco. Espera, el bloque grande no ha sonado. Ah, vale. Delante mío, vale. Que no le ha sonado tampoco. Ya no te veo, tío. Ya no me ves. Y yo tampoco. Espera, tú… Pero del coche yo creo que te está viendo, ¿eh? Venga, sal de aquí. No me ves. ¿No? Hola, buenas noches. Sal de aquí, compañero. Voy conduciendo, pero no pasa nada. Aquí estoy, ¿eh? Pues conduciendo y todo. Vale, vale. Estamos en un rol, pero chavales. Vale, ¿qué te has dicho, Juan? Ahora vamos a seguir por los segundos. No, pero que uno sí tenía que ir de aquí. Oye, ¿cuántas pasas te has quedado, Juan? Caballero, maceta, usted lo… ¿Cuántas pasas te has dado? ¿Qué servido estáis? El nuestro. Perdón, no he ido. ¿No estáis probando aquel? No. No. Escúchame, señor agente. Oye. ¿Quién ha puesto ese… Me da usted 8 segundos. Se me quedan muy nervioso. El policía. ¿Por qué me sale a mí encima de la cabeza? Me deja… 8 segundos, caballero. Sí, yo sí le he suelto a un rehén. No, a mí es una cosa. Sí, te cuento con el pecho. Pero 8 segundos. Totalmente impugna, Juan, se. Si puede ser, digamos, 8 segundos que no intentamos dispararle ni nada, vale, pero persecución a él y para pararlo usted totalmente. Piénsatelo bien. Te doy 8 segundos sin pincho. A la próxima vez que vuelva no vendrá buena, vendrá mala. Así que ya sabrás, beca. Espera un momento. 4 segundos sin pincho. 8. 8 segundos. 8. 8 no pueden ser. 8, por favor. 8. ¿Qué están los dos detrás del coche o qué? Escuchadme. Que 8 segundos nos quiere dar, ¿no? Y ya tengo el dinero en mala elección. Que da igual, que salimos de aquí, que nos vamos del tirón, vámonos, tío. Vámonos del tirón, nos montamos el coche, nos vamos, tío. No podemos, no podemos. ¿Cómo que no? Tenemos que romper. Bueno, pues rompiendo, yéndonos, tío. Claro. No voy a pegar tiro, hermano, es que, Juan, yo me he montado el coche y me piro, ¿eh? Vámonos, Juan, monta todo mi coche. No, no, tío, no, escúchame. No lo puedes hacer, esto. Que no podemos hacerlo. Vamos a ver. O sea, ¿no puedo romper negociaciones y irme? Sí, pero hay que pegarlo. No, si rompiendo negociaciones y abren fuego, tío. ¿Cómo me vas a ir? Señora gente, ¿me escucha? Es que me fugo. Es que no, es que ni dispara. No lo puedo, no lo puedes hacer, monstruo. No lo podemos hacer. Cuida cobertura. Madre mía. De verdad, aquí se puede hacer lo que cada uno quiere, tío. Hola. La vida real esto lo haría luego de ellas que no, tío. Mostra, cállate. No se puede hacer, tío. Madre mía. A ver, solo quiero 8 segundos sin pincho y suelto a los dos rehenes y tengo un policía fuera de servicio ahí. De verdad, tío. Solo pido eso, nada más. Cuatro. No, cuatro no. Cinco, ni pa' ti ni pa' mí. Cinco tampoco, ocho. Ya ha bajado de diez, ha bajado ocho, caballero. ¿Cómo que de diez? Mi compañero nunca le ha dicho que diez. Sí, yo le dije diez al principio y demás me ha dicho que no, pues le he dicho ocho. No he bajado más de ocho. ¿Tan difíciles? Podemos bajar, cinco. No, ocho. Cinco, me caso, señor. Caballero, ocho. Nada, ocho, me sueltas ahora mismo todos los rehenes. No, no. Ocho, te suelto a uno y cuando yo me vaya suelto a otro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ocho, te suelto a uno, me hace tranciones, me monto en el coche y te dejo aquí otro. Y te dejará a tu compañero aquí dentro. No, escúchame al policía fuera de servicio. No, tu compañero se queda aquí el último. Los dos. Los dos estamos en paz. Usted ocho segundos pa' ti y el compañero mío pa' mí. Dile, o esto, o si... Escúchame, o esto, o los cincuenta mil por la vida de su compañero. Ya está. Tío, madre mía. El de cincuenta mil si lo dan. Escúchame. Te repito, me das ocho segundos, te suelto a uno y me monto en el coche y te dejo al otro. Y tu policía será el último que salga. Elijo yo el rehen que quiero. No. ¿De acuerdo? No, no, no. Elijo yo, te he dicho. Tú aquí nos mandas. Venga, trato esto. Perfecto. Pues venga, te traigo a uno. Acepta lo de ocho segundos, ¿verdad? Vale. Escúchame, que acepto lo de ocho segundos. ¡Mecánico! ¡Mecánico! ¡Mecánico, sale! Oye, Juan. Juan, escúchame una cosa. Vale. Ya sabe dónde está aparcado el coche. Y lo tú en Mostra con este coche. Vale. Yo, espera. Como estamos posicionados arriba de los difíciles, cuando cuentan le podremos ver el fuego. Pero yo me voy con el Mercedes que hay adentro, ¿vale? Yo me digo un coche, ¿eh? Cuando cuentan no, cuando acaban de contar. Claro, cuando acaban de contar lo reventamos. Me ha montado, te muestras. Caballero. Pero chavaro, una cosa. ¿Qué? Dime. ¿Vosotros habéis contado? Ah, Dios mío. A ver, caballero. Yo voy a montar este Mercedes. ¿Vale? Juan. Y va a empezar a contar. Vale. Caballero, ¿me escuchas? Caballero. Llegame. Le repito, me monta este coche y empiezas a contar. ¿Vale? De acuerdo, pues, subas a los coches. Venga. Me piro, ¿eh? Juan, vete por la derecha, ¿vale? Para que yo esperaba, luego le podremos abrir fuego. Si te vas por la izquierda, luego ya entramos. Ya empezamos a contar, ¿eh? ¿Ya? Sí, ya. ¿Qué me ha caído? ¡No! ¡Me he caído! ¿Qué haces? ¿Por qué ha caído, dice? Vale, a ver si viene la MS, tío. ¿Cómo se ha caído, Vincent? Eso digo yo, no sé cómo se ha caído. ¡Madre mía, Vincent! Vale, vendrá la MS, ¿no? Está ahí el MS, sí, pero... Oye, ¿y ese con la pistola quién es? Hay uno... Juan, ¿para dónde vais? Eh, vamos para... Vale, veo, veo, veo. Vale, tú no veremos para no, ¿verdad? Sí. Oye, el policía no está en servicio, no puede hacerme nada, ¿no? No, no, no puede hacerme nada en servicio. O voy a seguir por atrás, yo voy a hacer piqueta a los coches de poli. No, 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 pega, venme a apoyar, venme a apoyar, que el policía está aquí. Oye, pega. Que me quiere parar. Yo creo. Que nos disparan, que nos disparan, que nos pierdo, Juan, yo, venga, hasta luego. ¿Te quieres montar a mi coche, Juan? Que no nos cogen. No, no saques eso. Van por ti, eh. Bueno, bueno, este se quiere el sitio. Bueno, chavales. Que les he visto moviendo las manos muy rápido. Vale, después hablamos. Vale. Yo. Pea, que me están disparando a mí, personalmente. Ay, ¿qué te ha pasado? Pea, pea, pea. Me ha metido buena droga. Pea, que vuelvo al sitio, eh. Gracias, MS, gracias. Pea, que vuelvo al sitio. Me han pinchado dos ruedas, eh. Por ahí, ¿qué? Estoy en el hospital, 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 hospital. Hospital. Que sí, coño. Pensao. Te lo he dicho, Juan. ¿Tú estás conmigo, tío? Pasad, pasad, pasad delante, que me cruzo en la calle. Voy al puticlú, eh. Voy al puticlú. Puticlú, puticlú. Gira, gira aquí. Pero pasa tú. Que no puedo, he roto el coche. Entra al puticlú. ¿Cómo te vas a entrar al puticlú? Vámonos. ¿Me voy contigo? Claro, sube. Vámonos, vámonos, vámonos. Creo que ha patido un policía, eh. ¿Y el Mustard? Sube. Ha salido con su coche. Tenemos que desaparecer de aquí. ¿Cómo te vas a poner en puticlú? En un sitio esto se ha cerrado. Buah, este coche se ha reventado. ¿Cómo te has apilado con su coche, eh? Sí, estoy, tú te has puesto. Buah. Y Antonio... No sé, yo creo que lo has batido un policía, eh. Una de 100.000 para la familia, vámonos. Buah, tío. Buah, veo todo es borroso, tío. Buah. Es de la morfina. ¿Qué pasa? ¡Hasta de puta! Sube. ¿Qué, qué falta? Pero, 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 que veo, que veo, que veo, que veo, que veo, que veo. ¡Cállos caben dos personas! ¿Pero qué me hacéis? Es verdad. Espera, que tú tienes la pasta, Juan. Vá, acá. Juan. Ah, vale, vale. Vámonos. ¿Pero qué es este coche que está roto, Juan? Igual, de cierta forma, no llega a ningún lado. No sé dónde ir, tío. ¿A familia no, eh? No, no, no. ¿Nos ir o no? Vámonos a algún lado que esté escondido. Voy a ver si para el efecto de la morfina, tío. Vamos a... ¿Dónde? Voy a la música que tiene esta coche, eh? ¡Madre mía, tío! Oye, Monster está al lado del puticlub, eh. Claro. ¿Pero estás solo? Sí. ¿Han pillado? Voy a pegar la fuga. Ah, vale. No, ya es. Es que no me coges con esto. ¿Pero tienes policía siguiéndote? No. Vale. Yo creo que se han... Juan. Creo que se han... Creo que se han pirado, porque... ¿Qué cabras? Hay cuatro policías. Juan. Dime. Dime. Voy. Pero esta coche no aguanta mucho, eh. Bueno, eso mismo. ¿Dónde estás? Adelante, adelante. Vale, ven. ¿Qué ha entendido el policía afuera del servicio? ¿Qué quería hacer? Puto NPC de mierda, tío. ¿Qué te jodido con NPC, tío? ¿La puta? Vámonos. Mira que la policía ahora sabe que estamos aquí, eh. Ya, por eso. Río rápido, venga. ¿Falta alguien? Nadie. Falta una puerta del coche. Eso falta. Eso sí, la puerta del coche. O mira. En una puerta nos vamos a ir. Entra aire, pega. Ponto pañuelo la cara, yo en serio. El Khan con la cabeza de orso, tío. ¿De cuándo? De raposo, ¿sabes? Madre mía, tío, qué estrés. Oye, encima no la había quitado ni siquiera la pistola a la policía. No la tenía. No, no, sí que tenía. No la tenía. O a coño, que me ha apuntado a mí con una pistola. ¿A quién? ¿A Fernando? ¿El negro? ¿A mí? Sí. Porque se lo habrán dado. ¿Quién se lo ha dado? Eh, se ha gacheado Mostar. Mostar, ¿tenías pistola? No, 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 no. Es como un tonto, tío. Bueno, ando normal. Ah, esa es la mafia por detrás, ¿no? ¿Qué coño? Esta creo que es otra mafia, pero bueno, nos escondemos aquí. A ver, esperamos al Mostar que venga. Sí, pues. Que estaba comiendo. Ah, vale. Esta era de los Santorini, tío. Pero... Pero antes estaba en otro sitio esta casa. Está ahí, pega. Podríamos entrar al coche por el otro lado, ¿sabes? Voy a coger un coche, ahora mismo. Pero espere, que si no la policía es de blanco para saber que estamos aquí. Ah, bueno, claro, es verdad. Cuando nos vayamos. Buah, menuda casa, ¿eh? Te puedes cambiar el color del arma, si quieres. Ya la he puesto ahora. Ya, ya lo haces. Cuánto mierda duro el efecto ese. ¿Qué pasa, chavales? Hola. Hola, buenas noches. Hombre. Ah, buenas noches. Ahora sí te escucho bien. ¿Qué pasa, chavales? Pues nada, aquí estamos. Que un poco no me vi a la policía, ¿sabes? Te lo he dicho que tengo que tener en mi coche, tío. No, pero sale bien, sale bien. Bien por poco. ¿Por qué estamos peas, si no? Hombre, si no, no hubiera... No hubiera... No hubiera robado, gogones. Ah, si no está pea, no robar, ¿no? Si estás conmigo, no... Si no estuviéramos todos, hijo. Hombre, me he caído del edificio. Si no está pea, me pillan. Claro. Tengo... Tengo otra cosa. Madre mía. Bueno, ya, ¿cuántas me lo pillan? Porque le he chocado con el coche, si no. Yo me iba a meter en el coche, tío. Si iba a tener el punto de mira, tío, vamos, lo reviento. Mueren en el instante. Ya, pero no está. ¿Y los policías, tío? ¿Dónde están? Se han escondido. No, yo creo que me cargué a uno en el coche. Tienes miedo. Yo odio negociar con chesquero, tío. Es muy estricto. Estricto no, es muy terco. Es muy tonto, porque... Le estoy diciendo que tengo un compañero dentro... Ah, no, 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 no. A él le da igual, a él le da igual eso. Pues como una prenda a negociar, me voy a comer un mojón. Así te digo. Eso van por la mafia, así le pillamos una pistola monstrua también a Juan. ¿Antonio tenía armas? Sí, Antonio sí tenía, creo. No sé, ¿por qué murió el otro día? Tío, hay una pava que tiene un montón de pines, siempre, tío. Le quiere dar caña, ¿no, cabrón? Es que eres un guarro, tío. Pea, de verdad, ¿eh? ¿Qué dices? Pea, Pea, eres un guarro. ¿Yo qué he hecho, tío? Pea, te queremos. Eres un guarrete. Bueno, yo digo que tiene mucho. Bueno, chavales. Espero que haya gustado el primer secuestro y, bueno, ha salido más o menos bien. Voy a dejarlo directo por aquí y nada, espero que os mole ese video y os espero aquí. Adiós, bus. Adiós. 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 Adiós.